Rambo tenés que pegarle, Rambo me dije, Honduras 1, México 0, a los 35 minutos, Rambo León con un tiro libre, la mandó por arriba, Rambo León se tuvo mucha confianza, aquí lo vamos a ver, el derechazo de Rambo León, pega el travesaño, pica adentro, no hay posibilidad para reacción del arquero Valdos Sánchez, se levanta la barrera, le deja el espacio, y Rambo León, especialista en hacer goles con pelota veterina, enmudece, silencia el estadio Azteca para los mexicanos. Tenía 29 años, Rambo, viste el gol, Rambo, no te agrandees, no te agrandees, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, no, contento, contento de compartir con ustedes, de interactuar con ustedes, con toda mi gente, la tracha, y pues, realmente me pone la, como se dice, la piel de gallina cuando veo ese gol, sinceramente. ¿Te acordás, Rambo, que ese día se te olvidaron los tacos, viejo? Porque no dormiste siesta, eras, eras díscolo, no dormiste siesta como tus compañeros, dejaste los tacos en el hotel, me acuerdo cómo Madrid los mandó a traer en un taxi, ¿no? Sí, sí me acuerdo, ahí estamos. ¿Llegaron a tiempo los tacos o jugaste con tacos prestados? No, 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 lo que pasa es que yo andaba, yo andaba dos pares de tacos, andaba uno nuevecitos y andaba uno de tornillo, y sinceramente, hermano, no podía jugar con los de tornillo porque la cancha estaba, pero muy forjita, y los otros nuevos, pues, yo sabía que me iban a fregar un poquito por el tipo de caseta que estaba usando, entonces, en ese momento, tenía unos ahí que estaba apenas asumido con el geno, y yo, bueno, eran de entrenamiento. Por ahí hubo Madrid, se fueron en la motocicleta, la motorizada y todo ahí, y la mosca cabrona, como nunca traía tacos, entonces, resulta que yo tenía que andarle cargando los tacos, ese cabrón, porque toda la vida se la anduve cargando yo, y dando yo, porque nunca, no llevaba ni chimpas ni tacos a la mosca cabrona de Galálvarez, y ya está. No sé, oíme, ese es el rico, el mosca. Una vez que estábamos abajo, estábamos abajo tomando el café, acordate que estábamos ahí en el vacío tomando el café, como siempre cafetero yo, y pues todos los demás durmiendo, digo, ¿qué carajo voy a dormir, hermano? Me tengo que relajar con mi café, estoy relajado, o sea, aparte, México, soy carajo México, igualmente, le puedo quien se sea, ¿me entiendes? Los demás tesos, tomando la silla, está reposando, yo tranquilo, digo, no pasa nada, papi, México, a disfrutar, eso es el estadio azteca, el estadio mundialista, o sea, ¿qué presión voy a meter? Ese es el gol más, Rambo. Si me metes presión, no digamos 10 mil. Rambo, ¿es tu mejor gol con la selección de Honduras para vos? El que marcaste en el azteca. Yo diría que sí, diría que por la magnitud, por lo que la gente le gusta y todo, bueno, acá el de acá, el del oímpico, en el dos mil uno, de treinta y cinco metros también, yo creo que ese. ¿Contra Estados Unidos? Cuatro de abril del dos mil uno. Sí, sí, sí. Cuatro de abril del dos mil uno. Yo estaba pequeño, pero me acuerdo. Julio, ¿me estaba recordando? Seguro. Sí, saludos, tocayo. Lo que me decía Julio. No, yo le decía. Ah, se llaman igual. Julio César. Y los dos son un poco. Claro, claro. Y los dos hablan como uruguayo. Además, Julio César jugó en el Deportivo Maldonado. Parado, parado, parado. Parado, papi, punta del este, papi, punta del este. No, yo le comentaba, cuando veíamos el tiro libre tuyo contra México, le comentaba a Salvador, mirá cuántas figuritas hay ahí alrededor de Rambo, ¿no? Celebrando el gol. ¿Cuántas figuritas? Maynor Figueroa, Dani Turcios, Wilson Palacios, David Suárez. Júbal Brasso, Júbal Brasso, Júbal Brasso, sinceramente, que le dieron tanto al país. Vamos, Rambo, yo quiero que le pegue a usted, Rambo. David es el siete. Es Maynor el tres. Ahí era Rambo. Ahí está Maynor como a la expectativa. Ahí se corrió. Ahora, la pega en el travesaño. Este es uno de los goles, por cierto, que lo ha comentado también Obaldo Sánchez, que ahora es comentarista hace varios años de Televisa, porque ese partido México estuvo, digamos, en alas de cucaracha. Sí. De perderlos. O sea, fue el día en el que estuvo cerca con dudas de ganarle a México. Con aquella jugada de Garar Alvaro. Sí, Garar Alvaro se perdió un gol. En el segundo tiempo apareció. Después apareció Pavel Pardo. Ese, Pavel Pardo, sí. Dos goles fuera de libreto. Exacto. Bueno. ¿Qué estás haciendo ahora, Julio César? ¿A qué te estás? No, acá, acá. Estamos. ¿Dónde? Estamos ahí, gracias al Señor. Con la academia, ¿sabes? Formando buenos jóvenes. Ya ha tenido su fruto, gracias al Señor. Y pues, estamos también ahí con niños, con jóvenes, y pues, contentos. Contentos de la evolución que están teniendo los chicos. Realmente feliz de la vida de cómo están entrenando. Están certificándose. Los padres también. La gente también de Estados Unidos. La gente de acá también, que humildemente colabora, ¿sabes? Porque los chicos puedan tener un poco de instrumentos buenos, un poco de buen material. Y pues, ahí, hermano, gracias al Señor, los profes, el profe Alex Jones, el profe Peewee Meléndez, su servidor, el profe Reyes, que vino por un par de meses y todo aquí, ayúdame también. Realmente contento. Contento de... En una academia. Mencionando, que la gracia al Señor, ya hay una en Italia. Dentro de pocos días, pues, estarán viajando otros dos. Primero Dios. Y pues, ahí estamos, hermano, abriendo puertas. Contratistas importantes contactándome. También, aparte de los contactos que tengo. Y, no, no, gracias también a tu apoyo, al Ponce Morazán, al Tutayo. Y pues, contento. Contento realmente de cómo estoy entrenando a los chicos. Estoy, con palabras, dando mi experiencia, mi conocimiento, ¿sabes? Cada semana, buenos trabajos, buenos entrenamientos. Los chicos bien aplicados. O sea, disfruto. Amo lo que hago. Amo cuando el chico se esfuerza. Hasta cuando no hace las cosas bien, se encabrona, se enoja. Porque ese lo tengo en la sangre y lo trato de pasar a ellos. Que no diga la otra. Que está bien. No, no, no. Que se encabrone porque falla. Porque yo sé que tiene algo más para dar. O sea, no es perfección, pero sí es precisión de hacer algo con intensidad, con alegría, con actitud, con vivacidad, con orden, sobre todo. Y buena técnica, hermano. O sea, esa es mi escuela, mi DNA, como se dice. Y contento. Contento de que los chicos, pues, estén mejorando. Y pronto, pues, van a ver mejores novedades. Tienes una academia. Salvador, usted quiere saber. Él está hablando de una academia de fútbol. Incluso está hablando de exportar jugadores. Pero bueno, nos digas, ¿dónde está? En San Pedro Sula, en Puerto Cortés. ¿Quién te está financiando esta academia de Rambo? Bueno, por ahora, no, no, yo, 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 individualmente y todo. Y pues, algunos hay personas que me colaboran. Aquí de Honduras, pues, en el caso de esta Ramírez, está dos, tres, dos, tres padres de algunos chicos de aquí de la academia. Humildemente me colaboran en llevarme a los chicos porque son bastantes, ¿sabes? Al campo. Y pues, vamos en dos, tres carros y todo, de los que vienen de afuera, de los que son los que vienen de puertos. Y de ahí, la gente de Ocotepec, el profe Lester, también el profe Giovanni de Tela. O sea, gracias al señor, pues, tengo buenos contactos con los cuales tengo buena relación para que me manden buenos talentos. Me están saliendo otras amistades para que me manden otros talentos buenos para que yo los pula, seguramente. Y para que les den la oportunidad de llevarlos para afuera. Yo creo que hay mucho talento en Honduras. Hay que seguir creyendo a los chicos. Pero sobre todo depende de quién los entrene. ¿Ok? Hay muy buenos enseñantes todavía con los cuales tengo buenas relaciones y contactamos, interactuamos. Y yo creo que, pues, en Honduras hay mucho talento. Solo que está un poco más sucio por el hecho que han crecido demasiado chicos para muy pocas canchas. Y sobre todo no tienen a dónde poder expandir ese talento no teniendo cancha. Entonces, se siente un poco limitado y lastimosamente vienen y agarran, pues, pues, vos sabes, otros caminos, otros vicios, no teniendo esa alternativa. Y gracias al señor, pues, aquí humildemente contamos con una buena cancha como la de Franklin. Le agradezco a don Juan Carlos, el director del Franklin de Erano Roosevelt, el colegio. Y, pues, ahí estamos, hermano. Gracias al señor. ¿Y el dueño de la academia? Repito, ya. Yo no en Italia. Yo en Italia dentro de pocos días está regresando y todo. Porque no es fácil. En Italia, por el hecho de los documentos y todo, tiene que iniciar cuarta división en seis meses. Si el SICO anda muy bien, pues, podrá tranquilamente ir a un equipo de tercera división. Porque el hecho de ser extracomunitario. Entonces, está muy limitada la plaza en Italia. Y si el señor lo permite, ya cuando pueda viajar yo tranquilamente, en un par de meses, y ya la cosa será diferente, yo pienso, pues, ir a colocar uno al Génova, otro al Torino, con los cuales los técnicos ya lo tengo con Bielardino, lo tengo hablado con Yuris, el del Torino también lo tengo hablado, con Taibis, el director deportivo de la Regina, con el cual hablo. Bueno, estamos ahí hablando muy bien y todo. Voy a llevar un par de chitos a la reserva, que se prueben, y si el señor lo permite, se puedan quedar, bueno, ahí está el futuro de ellos. Pero vos tenés relación con la Federación de Fútbol, con la FenaFood, sobre esto que estás haciendo, que, bueno, hay otra academia en la Ceiba que la tiene Wilson Palacios. Sí. No sé quién la dirige, creo que el hermano. Sí, está con Milton. Toda esta gente que fue muy importante para el fútbol hondureño, que destacaron. Yo quisiera saber si tienen alguna relación con la Federación de Fútbol. No, absolutamente no, hermano. Absolutamente nada. Incluso el caso mío, que quiero sacar los cursos y deseo sacar los cursos para poder ser entrenador. Hay un atrasamiento impresionante. Imagínate que me eliminaron dos veces de un grupo de entrenadores y todo, que estábamos, yo estuve durante un año, y solo por un día que falté, que era el nacimiento de mi hijo, que nació en Estados Unidos en ese momento, con los huracanes los podemos venir, y solo por ese día que falté, porque no podía tener celular en el hospital, ese día me eliminaron del grupo. Durante un año, todo el año en la pandemia, solo por un día me eliminaron del grupo. Después hicieron un grupo de ex-seleccionados, ex-seleccionados, y resulta que tampoco me avisaron cuando se iniciaba en Teducigalpa para el curso C, y resulta que ahora que hicieron el curso de hermanos, ni avisaron ni nada. O sea, que hay muchas cosas que la federación, hermano, lasimosamente sigue siendo negativa, ¿me entiendes? Ante, no obstante la ayuda que uno le quiere dar al país, no obstante el servir que uno tiene, ¿me entiendes? Con esa pasión al país todavía, entonces yo creo que antes o después uno se aburre de estas tonteras, sinceramente, y realmente quiere darle la espalda a, pues, no a muchos chicos, pero sí a ciertas personas, ¿me entiendes? Porque realmente hay mucho menosprecio, hay mucho egoísmo, ¿ok? De parte de, vos sabés, de los que encabezan la federación, entonces yo digo que es tiempo que cambien ese parecer, que traten de escucharnos, que traten de ayudarnos sobre todo, ¿ok? Porque lo que queremos, hermano, es mejorar el país, ¿ok? Somos pocos los que estamos en esto, que le metemos pasión, que lo levantamos a las ocho, nueve de la mañana para ir a marcar el campo, para chapearlo, para limpiarlo, para regarlo, ¿me entendiste? Para eso tienes que tener pasión, para eso tienes que amar a tu país, para eso tienes que amar a esta juventud que lo necesita y para eso lo tienen a uno. Yo mismo limpio el campo, me pongo con los cifotes a limpiar la basura del campo. Yo intento, ¿me entiendes? Darle un buen ejemplo a los chicos, porque le digo, para llegar a ser grande, tienes que comer caca, tienes que comer polvo, tienes que limpiar el campo, tienes que cuidarlo, porque esto... ¿Cómo hacías vos? Es a donde seguramente vas a salir. ¿Cómo hacías vos cuando... que eras ayudante de aguatero en el platense? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Utilero. ¿Utilero? Así mismo, empecé como utilero, como mandadero, viví en la sede, comí en la sede, aprendí de los extranjeros, me quedaba con ellos aprendiendo, dominando, y pues, gracias al señor uno se va creciendo con buenos aconsejantes, yo tuve buenos aconsejantes de los chicos, que unió un Tony Lane, un mundialista, imagínense, o sea, más ni menos, un domingo, un domingo Drummond Cooper, después, que ahora se o no, tuve también un buen ejemplo, Alexi Duarte, dentro del campo, ¿me entiendes? Fuera del campo, yo siempre respeté la vida de cada quien, el parecer de cada quien, quisiera lo que cada quien quisiera, pero dentro del campo, el broder siempre fue profesional, disciplinado, y pues, tuve buenos capitanes, como Ricardo James, A. Rodríguez, Anita Nils, o sea, gracias al señor Mendenes, tuve buenos ejemplos de mi niñez, y yo le digo a los chicos, aprendan de la vida escuela, porque si la vida escuela, ustedes no van a poder tener una estabilidad, un orden, yo les digo, no cualquiera dura 11 años en Italia, ni 5, tan siquiera peor en Europa, en máximo a los niveles, y con quien yo, contra quien yo jugué, contra quien jugó David Suazo, contra quien jugó Álvarez, quieras o no, Pabón también, el cabezón de Caballero, entonces Mendenes, yo creo que, bueno, es la disciplina y el orden. Rambo, esperanos un momentito, que vamos a ir a una pausa comercial, el cabezón Caballero, saludos a Samuels Caballero, ya. O sea, que entrando tan mal, no tan mal, y a lo tanto, me agarran patada esos viejitos, un poquito de todo. ¿Viejitos? Pero bueno, me divierto, me divierto todavía. ¿Son más viejitos que vos? No, 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 son más jóvenes que mí, es lo que pasa, son más jóvenes que mí. Ah, ya, ya entiendo, sí. Rambo, mientras platicábamos, estaba el corte comercial, dijiste dos palabras, que coincido con vos, estamos rezagados, y estamos retrasados, estancados, o sea, esas fueron las palabras que dijiste, o copié mal una. No, 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 así mismo, estamos, hermano, retrasados, estancados. Estancados, 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 bueno, nos estamos quedando, es que antes podías hacer eso, hasta 2007, lo reemplazabas con el talento natural de Rambo, de Amado, de David Suazo, etcétera, pero hoy no, hoy se te fueron todos arriba, es más, Julio, por favor, la información que tenemos, la final que les hablamos en la mañana cuando empezó, la Panamá-México, 14 equipos, la final, Panamá-México, Panamá 4, México 0, y todavía no terminó, es el torneo, promesa de Toulon, y se está jugando la final, coincidentemente, dos países de CONCACAF, juegan la final, pero Panamá le está ganando 4 a 0, a México. Torneo en el que Honduras no puede, oh, atención, atención, en ese torneo, yo estuve dos años consecutivos, viendo los mejores talentos, y sinceramente, no se invitaba nunca, ni a Panamá, ni a México, ok, se invitaba a un Venezuela, un Brasil, estaban ahí, un Argentina, pero, hey, es exagerado, lo que han crecido ellos, y a nosotros no los invitan, hermano, porque lastimosamente, estamos estancados y retrocedidos, entonces, por eso digo, o sea, peligra nuestro fútbol, sigue peligrando, y si seguimos así, vamos a estar peor, peor todavía. ¿Y cómo ves el panorama de la selección para la Copa Oro? Viste el partido contra Venezuela, se suspende el partido hoy contra Barbados, ¿qué le puede esperar Honduras con México, con Qatar y Haití en la Copa Oro, siendo realista Rambo? Mira, mira, aunque se enoje el picoteador, el beseador de caballero, yo lo veo negro como él. El cabezón. Ah, el cabezón caballero. Estuve el domingo pasado con Samuel, porque fue para la Copa Mariachi, y entonces alguien en broma le dijo, mira que ahí está, pero se lo dijo serio, por ahí está, para que retomemos el, para retomar el beso. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. Me estaba acortando. Ahí se refiere a Cuauhtémoc Blanco, ¿se va a enojar Cuauhtémoc? El besuqueador. ¿Qué beso más famoso? No, el panorama, el panorama no, no lo veo bien, sinceramente, no lo veo bien. Ustedes vieron contra Venezuela, muchas cosas, pero reggaete negativas, negativas, sinceramente, improvisando, no ha ido de identidad de juego, ahí les digo todo, cuando no ha tenido una identidad de juego, seguís, seguís improvisando, y lastimosamente el fútbol es de improvisar, señores, el fútbol es de organización, el fútbol es de colectividad, individualismo, indudablemente, pero en ciertas zonas, y lastimosamente los chicos, pues, ¿qué les puedo decir? Primero de dos partidos. ¿No jugaría ninguno, Rambo, no jugaría ninguno de los titulares que estuvieron contra Venezuela en los equipos, en las elecciones que vos estuviste? Ninguno de ellos jugaría. Con todo respeto, no estaría ni en la banca, te lo digo yo. ¿Ni en la banca? Claro. Ni en la banca, hermano. Por el nivel. Vale repasar aquel equipo. Claro, el nivel que tenían. No, ese nivel es alto. Bueno, el otro día, Rambo, yo hacía una comparación con los legionarios, ¿no? Hay un solo defensa legionario, que es de Neil Maldonado. Es de Neil Maldonado. Y yo recuerdo cuando estaba Edgar Álvarez, cuando estaba Maynor Figueroa, cuando estaba Muma Bernardes, cuando estaba Emilio Izaguirre, Arnold Peralta, todos jugando afuera y la mayoría en Europa. Hoy solo tenemos a Neil Maldonado en la MLS. Eso marca, creo que ese estancamiento o ese retroceso del cual vos hablás. Qué pena. Por eso, incluso, si vos ves a Neil, está mejorando porque tiene un pedazo de vieja escuela como Fieline, pero el chico, el chico tiene que quitarle ese ímpetu de querer ir como Superman a todas. O sea, a veces hay que aguantar, hermano. Si viste el penal infantil que cometió, se barrió tres segundos antes. El delantero ya sabía que se iba a reír dentro del área. Entonces, son esas cositas que él tiene que aprender, pues. Unos pecados capitales, hermano, que un equipo grande es así que otro extranjero y lastimosamente te quitan el puesto por una consecuencia de errores que cometés. Entonces, yo creo que va a ser importante la escuela de Fieline que seguramente ya la está aplicando. El chico ha mejorado mucho, lo estoy viendo, me gusta más. Ok. Y pues seguramente va a seguir mejorando. Y nuestros defensores aquí localmente, hermano, la mayoría son muy deficientes, sinceramente te lo digo, muy deficientes, muy, muy... Este es el penal de Benina, ¿verdad? No, pero algún que empezó bueno. Sí, ese es el penal de Benina. Mira, mira ahí, mira ahí. Sí. O sea, la barrida es... Tienes que aguantar, tienes que aguantar, ya va hacia el córner, solamente tienes que aguantarlo, nada más, porque te le va a reír. Aguantarlo. Sí, ahora, ese tipo de cosas, yo quiero decirle a la federación, con todo respeto, porque tampoco se trata de regalar un título, pero hay futbolistas como Rambo y otros que no son entrenadores, pero que tienen una experiencia tremenda, entonces, tal vez de la táctica no te la van a enseñar como te la puede enseñar un técnico que estudió en otra parte, porque aquí, como dice él... Eso es lo que más aplico, eso es lo que más aplico, la parte táctica. Ok. Agarro la parte defensiva, un perro, y es lo que más me preocupa, la parte defensiva. Ok. La parte defensiva no me preocupa tanto, sino la parte defensiva. Ok, entonces, con la experiencia que él tiene, le puede decir a un jugador, mira, aquí no te barras antes, aquí tenés que aguantar, aquí tenés que disparar así, o sea, es un futbolista con experiencia. Tiempos. Sí, maneja eso, los tiempos. Dos tiempos. Entonces, hay jugadores que no se han graduado de entrenadores, que pueden hacer el curso, pero mientras tanto, sirven en las concentraciones para enseñarle a los jugadores, y también a los jóvenes, o sea, tienen que estar trabajando permanentemente en escuelas de la federación. Es más, es más, Rambo hacía referencia que a ese torneo Promesas de Tulón, Honduras nunca fue. Fue Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, han habido grandes jugadores después de pasar por ese torneo Promesas de Tulón. Entiendo que Honduras no hace lobby, Honduras no tiene relaciones internacionales, ¿ok? Y creo que por eso no la consideran a Honduras. No, pero Honduras hace lobby y va a pagar ahorita 630 mil dólares por un lobby. Y bueno, no, lobby en deportes. No, no, ya sé, pero el lobby que yo reclamo es el lobby que está haciendo Rambo para los hipotes de su academia. Rambo conoce a los directivos y dueños del Torino, de la Regina, del Génova. Entonces, no va a poder llegar un Rambo, un David Suazo a los organizadores de ese torneo de Tulón. Llegamos nosotros y no nos paran bola, pero si llega Rambo que jugó con ellos, que es generacional con ellos, lo van a atender. Entonces, ese es lobby. Eso cuesta dinero. Han estado todos, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras es el país que siempre... Costa Rica participó ahorita, quedó en 12. Sí, participó. Y preguntando a los directivos de la federación, no los invitan porque no hay gestión. No hay gestión. Si vos no haces una gestión, no te van a invitar. Por ejemplo, Rambo, ¿qué opinión te merece que Amado Guevara, por ejemplo, que acaba de tener la ciudadanía, por cierto... También lo vi en la Copa de Mariachi. Es técnico, no trabaja, Carlos Pavón también se hizo técnico, se fue a vivir a Estados Unidos, comentarista, y esa generación tuya no se aprovecha como técnico. Por lo mismo, por la falta de oportunidad, por la falta de... Visión. De organización y de visión, sinceramente. Bien lo dice tu, gallo, la falta de visión, ¿ok? Aquí en Honduras no se mira más allá de la Paderman. Yo, gracias al señor, estoy mirando más allá de aquí a una, a una, tres cuadras, ¿ok? Respecto a los chicos. Entonces, imagínate, yo a los chicos se desparasitan los vitaminos, les meto, les meto musculación, pesas, Ignacio, pues conmigo, gracias señor, tienen, tienen el nivel de entrenamiento del primer mundo. Ok, no hay Honduras, porque Honduras está re que te ha atrasado 30 años atrás. Aquí todavía a los chicos se les hace 10, 20 minutos a correr como loco afuera del campo, ¿me entendés? Cuando lo que necesitan es la pelotita. Necesitan un poquito de táctica con pelotas, ¿me entendiste? Por acá todavía estamos re que está atrasado con muchos enseñantes técnicos hasta la Liga Nacional y Segunda División no digamos. Hablando de Segunda División, me gustaría tu comentario, Rambo, te vamos a dejar hablar, tenés la tele prendida ahí para poderlo ver, ¿verdad? ¿A dónde estás? ¿Tenés tele? ¿O la tenemos? No, porque... No, pero en la pantalla se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, en Puerto Cortés, o sea que estás con batería de tu iPad. ¿Con batería de carro estoy? ¿Con batería de carro? No, vamos a ponerte el partido Génesis-Juticalpa, los dos equipos que aspiran a llegar a Primera División que jugaron su partido de ida en el mismo estadio que jugarán el partido de vuelta. Sí, el partido fue el viernes en el estadio Chelatuclés, el equipo de Verde y Blanco es el de Juticalpa. ¿No es Temperley? Es el... Y este es el Génesis que lo dirige Reinaldo Tilguat, no pudo estar dirigiendo en la cancha porque fue suspendido después de incidentes que se dieron en el exercio. ¿Tilguat es generacional con Rambo? Sí, es de la misma generación que estuvo en aquella que selección del 99. Del 98 y 99. Y estuvió en el Mundial de Nigeria. Aquí vamos a ver los ataques que hacía Génesis que tiene varios jugadores también que tienen experiencia en Primera División. El portero de Juticalpa es José Mariano Pineda, ese es Chabasco. ¿Recuerdas de Chabasco que estuvo con el Olympia en la etapa de Oseyan? Guillermo Chabasco, sí. Es uruguayo, sí. Es el centro. Aquí está el zurdazo de Chabasco. Lazo es el que llega ahí de cabeza. Este es el salieron central uruguayo. Capeluto. Capeluto. Cabezazo. ¿Sabe quién comanda el ataque de Juticalpa? Giorgi Huelco. Sí. Mundialista con Honduras en 2010, ¿verdad? Sí. Que le duraron un gol contra Suiza. Olímpico. Clasificó los Juegos Olímpicos de Beijing. También. Con un disparo de Víctor Munkada, también este que pasó por varios equipos de Primera División. Arriba de la portería de José Mariano Pineda, cero a cero. El partido fue cerrado. Hubo pocas ocasiones de gol. No se pudieron hacer daño a los equipos. El Juticalpa lo dirige Mauro Reyes, el técnico que salvó a la Real Sociedad del descenso. De buen lugar del Chato Padilla. Hubo un disparo peligroso. Abajo muy bien en Gerson Argueta. Un disparo de Chabasco. Buena reacción de Argueta. En la segunda parte trataron de hacerse daño. Esta es una jugada muy rápida por parte de Juticalpa. De Ken Siabot. Ken Siabot debutó en Primera División con la Real Sociedad. Es muy raro ver futbolistas, Salvador, usted también, jugadores, 10 afrodescendientes. Este es un 10. Ken Siabot. O sea, volantes de enlace. Generalmente juegan en puntas, son muy rápidos, punteros, laterales. Pero este es 10. Es 10. Pero no 10 como Rambo. No, Rambo lo puede evaluar ahí a Ken Siabot. Pero sí es un volante de enlace. El equipo de Comayagua fue el que eliminó a Platense por penales. Lamentablemente para Julio César no debe haber sido una buena noticia. Pero ese es muy distante el nivel que vemos. Rambo, no sé si viste el partido con este resumen. Del nivel que tú cuestionas de la primera división o de este nivel de segunda. Lo vi. Lo vi. O sea, partido aburrido, hermano, improvisando. O sea, muchos, muchos conceptos que realmente en finales que se venía viendo, la final de México, la final de la Champions, del Euroleague, también, quieras o no, la del Olimpia contra Potros, quieras o no, la de Platense, pues muy buena, sinceramente. Mucho mejor Platense-Génesis que Juticalpa-Génesis, sinceramente. Aparte, yo no entiendo por qué tiene que ser dos finales y si en una sola tiene que desemper todo. Claro, sobre todo si las dos finales son en la misma cancha. Es una torpeza. Es por si amanecí mal en la primera, entonces tal vez amanezco bien en la segunda, ¿no? Sí, lo cambiaron para esta final. Pero bueno, yo creo que son las terceras para una regla, seguro. Es muy absurdo. Yo le quiero preguntar a Rambo y aprovechar porque estabas hablando que tenemos una generación floja de jugadores en la selección de Honduras. después de la Copa Oro viene la Liga de Naciones y el proceso rumbo al Mundial. ¿El proceso ahorita lo que viene? Viene la Liga de Naciones para la Copa América. Correcto. Copa América y ahí viene despegue el proceso, digamos, para la Copa Mundial de 2026. ¿Tú dejarías a Diego Vázquez como técnico o tienes a alguien? ¿A quién propondría Rambo León para dirigir la selección de Honduras? ¿Es rescatable con otro técnico? ¿Qué técnico sería? Yo con todo respeto, yo me llevo bien con Diego y todo, pero lo siento mucho. Él para las eliminatorias y para el resto, lo siento mucho. O sea, que dé un pasito aparte y todo, ¿me entiendes? Para mí lo tienen que dividir ex-seleccionado, así de claro. Así de claro. ¿Cómo quién, por ejemplo? Bueno, tienes un Amado Guevara, con todo respeto. ¿Quién? Yo puedo ser el asistente de Amado Guevara. Yo no me pondría adelante nunca de Amado Guevara, de un pabón, ¿me entendiste? Porque ellos están antes que mí. Porque sacaron el título. Sí, seguramente, y porque también van antes que mí, porque ellos fueron antes que mí, yo estoy atrás de ellos, ¿me entendiste? yo digo que sí, y por respeto también voy a ver, o sea, las barras hay que respetar y yo respeto las barras. Carlos Naciel, el 73, Amado, el 76, y Rambo, el 79. Maríamos un cuerpo técnico con Rambo, o sea, el técnico, él sugiere a Amado Guevara y él se propone, autopropone para ser asistente y harían una tripleta ahí, Amado, Pavón y Rambo. ¿Tienes un David Suazo? ¿Tienes un David Suazo? David Suazo, claro. Tiene David Suazo. David ya dirigió en Italia. David viene, ¿sabes que David viene pasado mañana? ¿Sabes? No, si es el Rambo, es un Rambo, ya está acá el Rambo. Ah, ¿ya llegó? ¿Ya llegó? O sea, que llegó. sí, sí, En Cano, en Cano, en Cano. No le dejan salir de Cuba. Una pausa comercial, ya venimos para el final de esta mesa redonda con Rambo.